Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelta Cardona de MarimeltaCardona.com, son las 11 y 11. Bueno, mientras que abrí la computadora, son las 11 y 12. Cumpliendo con mi palabra, cumpliendo con el horario, cumpliendo con todo. Hoy es el día número... ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es el día número? Hoy es el día número 8 del reto de 45 días. Y para crear nuevas redes neuronales, nosotros requerimos de mínimo 45 días para crear nuevos caminos neuronales. Entonces, mi papá está... ¿Cómo le digo que va el volumen? Espera, perdónenme. Ah, pero no quiere contestar. Ah, ya. Ya. ¿Era que no? ¿A quién? ¿A quién? Bueno, es que resulta que tengo visita y la visita se llama mi papá. Y entonces, ¿habla más duro? Ya veo de dónde hablo tan duro. Ya veo de dónde hablo tan duro. Definitivamente. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar con un tema que estamos trabajando durante esta semana y se llama Fidelidad Familiar. ¿Y qué es Fidelidad Familiar? A ver, a ver, ¿qué es Fidelidad Familiar? Esta parte me gusta. Esta semana estábamos hablando... Ayer, me disculpan que no hubo video, porque ya no ando en depresión. Entonces, cuando uno no anda en depresión, lo que le pasa es que tiene problemas. Y la depresión es precisamente poner una barrera, cierro el teléfono, apago las luces, me apuesto a dormir y no quiero saber nada del mundo. Pero cuando te paras de la depresión y cuando dices, listo, voy a volver a empezar y voy a volver y me voy a parar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, el cuerpo dice, pero si estábamos tan rico en depresión, si estábamos tan ricos y no hacemos cargo de nada. Sigamos durmiendo y sigamos haciendo nada. Y en este momento me está tocando un proceso de recuperar todo lo que tenía, que había perdido. Y esto es un proceso... La realidad es que es un proceso complicado. Bueno, en este momentito... Yo no sé si me escuchan bien. ¿Qué dicen si me escuchan bien? Hoy es el día número... Seis. Hoy es el día número siete. Pero no es el día número siete, perdón, el día número ocho. Estamos hablando de lo que es fidelidad familiar. Entonces, vamos a hablar un poquito. Nosotros habíamos hablado que para que nosotros naciéramos, o sea, que tuviéramos... Habíamos mirado acá... Digamos, yo tengo un papá, una mamá. Mi esposo tiene un papá y una mamá. Los dos somos hijos y ya aquí hay cinco personas. Y luego nosotros no nos juntamos y tuvimos un hijo. Y este hijo, en fin, el caso es que más o menos sumé y más o menos se necesitan unas treinta personas para que tú estés. Aquí necesitas tener treinta ancestros, treinta personas que vinieron antes para que tú puedas estar acá. Entonces, cada persona, cada papá, cada mamá, tanto de tu esposo como de tu... como tuyo, tienen unos valores, tienen unas creencias, tienen unos patrones, tienen un modelo de pensar. Y ese modelo de pensar, nosotros lo transferimos a nivel cultural. La cultura tiene demasiada, demasiada fuerza dentro de nuestra mente y dentro de nuestros patrones. Y nosotros repetimos, patrones, es que... ¿Ustedes se escuchan bien? ¿Soy yo la que tengo problemas? Bueno, me dice si escuchan bien, por favor. Vamos a ver. Listo. Entonces, la fidelidad, la fidelidad familiar... A ver, vamos a ver. Yo sí me estoy metiendo en un verdadero reto. Esto es un verdadero reto, porque concéntrame, siento como huya. No, no, no. Yo no sé, es que yo no sé manejar. Listo. Yo recuerdo. La fidelidad familiar dice que muchas veces en estos ancestros o en este árbol hay muchas creencias del papá, de la mamá, de los abuelos, que mi cerebro, mis redes neuronales dicen, ay, no, ¿sabe qué? Yo mejor me voy a tapar, me voy a tapar los oídos, me voy a tapar los ojos, mejor caigo en repetir procesos y no me quiero dar cuenta de realmente cuál es ese conflicto. Entonces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y esto es perfecto para las redes cerebrales. Esto es perfecto para las redes neuronales. Entonces, al árbol geneológico hablábamos también que muchas veces no le conviene que nosotros cambiemos algo. Por naturaleza, el cerebro rectiliano no quiere cambios, quiere que permanezcamos intactos porque no quiere esforzarse, porque a él no le gusta, no le gusta esforzarse. Entonces, bueno, ya se me quitó un poquito la olla. Es que mi papá se pone a hablar por teléfono precisamente en el momento en que voy a hacer el video. Hola, sí, se escucha bien. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Jenny? Yo creo que yo tenía, tengo un problema. Como mi papá está hablando por teléfono, entonces yo escucho el eco de él y como que me molesta. Estoy acostumbrada a vivir sola, estoy acostumbrada a hacer mi propio espacio y ahorita tengo de visita a mi papá. Y entonces creo que no estaba acostumbrada a ese que he pecado. Le tuve que ir a decir, papi, es que estoy haciendo el video, puede hablar más bajito porque se escucha lo que él habla y queda el eco en el video. Pero bueno, Dios mío, no es fácil. Si esto fuera fácil, entonces él no puede demostrarle la verdad en lo que estás parado. Bueno, en fin, el punto es que el cerebro reptiliano, cuando va a haber un cambio, dice, alerta, alerta, María Inelda va a cambiar, va a destapar toda la olla, va a sacar todos los trapitos al sol, alerta, alerta, María Inelda va a hablar. Cuidado que no se sepa de las infidelidades, cuidado que no se sepa de los hijos que no son del matrimonio, cuidado que no se sepa que yo robé, cuidado que no se sepa que yo traicioné. Programas de traición, programas de abandono, programas de deuda, programas de no dinero, programas de abandono, la gordura es abandono, el abandono está ligado con la dejadez y la dejadez está ligada con la pobreza. Así que si nosotros somos capaces de decodificar la gordura y aprendemos a querernos, nosotros vamos a limpiar el árbol geneológico, vamos a liberar toda una generación y nos vamos a liberar nosotros. El trabajo es estudiarnos a nosotros mismos. Entonces, digamos hay como un periodo en esa fidelidad familiar, hay un periodo donde uno repite, repite y repite. En estos días estaba haciéndole coach a una muchacha y tenía unos patrones donde siempre la traicionaban, siempre la traicionaban en lo que ella, cuando ella hacía un negocio, siempre sus empleados la traicionaban o su socio la traicionaba, siempre le quedaban debiendo y ella quedaba también mala a otros, entonces tenía un programa de deuda, está gorda, o sea, precisamente tiene un problema de dejadez, de abandono. Y entonces me puse a investigar precisamente su árbol geneológico y me di cuenta de la importancia de lo que es ese árbol geneológico. Voy a contarles un poquito de la historia de esos patrones para que ustedes puedan comprender qué pasa. ¿Cómo sé yo que yo estoy trabajando y que tengo una fidelidad familiar? Primero, ¿cómo sé yo que tengo una fidelidad familiar? Esa es la primera pregunta. Jenny, ¿cómo sabes tú que estás en un programa de fidelidad familiar? Si me puedes escribir, si me puedes decir, no sé, no tengo idea, ayúdame, necesito saberlo. Hoy es el día número 8 del reto de 45 días con marianelita cardona.com. ¿Cómo sabes que estás en estado de fidelidad familiar? Ok, ¿cómo sé yo que estoy en estado de fidelidad familiar? Yo estoy en estado de fidelidad familiar cuando estoy gordo y no puedo bajar. Hago todas las dietas y no logro bajar. Dejo de comer, hasta un agua me engorda. Dejo de, hago dieta toda la semana de ensalada, lechuga y atún. Y el domingo me como un pan y al lunes amanezco con las 5 libras que había perdido la semana pasada. Amanecí con esas 5 más 2 más. Me como cualquier cosa, inmediatamente subo de peso. Tomo agua, inmediatamente subo de peso. Entonces, estás en un estado de fidelidad familiar. Hay algo en tu inconsciente que se llaman tus abuelas y tus abuelos. Pero más que todo, la obesidad tiene que ver con las abuelas que no te dejan adelgazar porque estás cargando con algo que no es tuyo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que estoy en estado de fidelidad familiar? Porque estás gordo, punto. Porque estoy gordo. Porque estoy gordo. Porque tengo 5, perdón, porque tengo 5 kilos de más. O 10 libras de más. Listo. Ya, ya estás en fidelidad familiar. Entonces, ¿por qué no te diste cuenta cuando tenías 5 libras de más? ¿Por qué no te diste cuenta cuando tenías 10 libras de más? Ahora pregunto, ¿cuántas libras de más tienes? Yo me di cuenta a las 20 libras. Entonces, yo ya tengo un código que es el código de 20 libras. Y a las 20 libras es cuando aparece esa llamada de atención. Y cuando yo digo, wow, 20 libras, no puede ser. Ya yo estoy en un estado de alerta. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué no me doy cuenta cuando tengo 5 libras de más? Que es más fácil bajar 5 libras de más o 5 kilos, perdón, 5 kilos de más, 10 libras de más. ¿Por qué no me doy cuenta? ¿Y por qué me demoro tanto? ¿Cómo no me di cuenta antes? La pregunta es, ¿pero cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo caí en este problema? Entonces, puede ser porque no te viste tan mal. Porque, dice, yo tampoco me doy cuenta cuando subo de peso. Exactamente, Jenny, no te das cuenta porque a tus ancestros no les interesa que hagas un cambio. Cuando hablo de los ancestros, tiene que ver con el inconsciente y tiene que ver con tu cerebro reptiliano, que es lo que estamos aprendiendo a identificar. Hasta ahí nos queda claro. Entonces, la pregunta, ¿cómo no me di cuenta antes? Si yo sentía una inquietud, ¿por qué no hice lo que yo tenía que hacer? ¿No te ha pasado, Jenny? Que dices, pero es que yo me he sentido incómoda, pero hay algo que no me deja. Es más grande ese algo que no me deja que la misma voluntad mía. Entonces, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué no puedes darte cuenta de lo que te indica que es peligroso? Sí, te quieres saber, porque a tu cerebro no le conviene el cambio. Por instinto de conservación, por instinto de supervivencia, hay unos recuerdos, hay unos secretos. Mira, la infidelidad dolió mucho. ¿A quién no le duele que le sean infieles? ¿A quién no le duele que el esposo tenga hijos fuera del matrimonio? ¿A quién no le duele que su propio hermano le robó la herencia? ¿A quién no le duele que su propia mamá ahorró todo el dinero? ¿Lo ahorró todo y estuvo bien juicioso el niño ahorrando dinero? Y cuando menos pensó la mamá, ¿se lo gastó sin permiso? ¿Cuántas mamás abusivas hay? ¿Cuántas traiciones se reciben en el árbol? Entonces, como son conflictos que generaron tanto dolor, el subconsciente los tapa. Como que quedan tapaditos, quedan guardados y se quedan en secreto. Queda un baúl lleno de secretos. Entonces, a tu subconsciente no quiere que lo solucionen porque van a generar mucho dolor, porque van a generar un verdadero caos y un verdadero problema. Y tus antepasados hicieron esto. Shh, shh, no cuente, no cuente, no le cuente, no cuente. Entonces, siempre detrás de un problema hay algunos antepasados, como tus abuelas, porque la gordura viene por el lado maternal. Entonces, me dicen, pues que yo no tengo problemas con mi mamá, pero tu mamá sí la tuvo con la abuela y con la bisabuela. Y nosotros repetimos hasta la cuarta generación. Está comprobado científicamente, o más generaciones. Lo que pasa es que panoínos tan extensos, digamos que es hasta la cuarta. Entonces, algunos antepasados no resolvieron lo que tenían que resolver. No lo resolvieron. Y, por lo tanto, nosotros repetimos patrones. ¿Por qué? ¿Por qué repetimos patrones? Entonces, ¿quieres saber por qué repetimos patrones? Vamos a escribir. Entonces, hasta aquí, ¿qué has aprendido? Hasta aquí he aprendido que mis antepasados, mis ancestros, no resolvieron los problemas. ¿Qué problemas? Problemas de traición. Problemas de deuda. Problemas de traición. No sé si, Jenny, te parece que traición y infidelidad es igual. Traición y infidelidad, yo creo que sí. Problemas de 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 quiebras. Problemas de empezar de cero. Problemas de de gordura. Tu abuela fue gorda, tu bisabuela fue gorda, todos fueron gordos. Entonces, hay un problema también de de a nivel genético de gordura. Y entonces, esos problemas, uno, dos, tres, cuatro. Bueno, yo aquí tengo cinco cinco problemas que no fueron resueltos. Entonces, traición, deuda, quiebra, empezar de cero, gordura o abandono, ¿sí? Listo. Entonces, hay un programa que mis antepasados no fueron capaces de resolver. Por lo tanto, mi inconsciente, como se los dije la semana, esta semana, mi inconsciente repite y repite los mismos patrones hasta que no llegue un héroe como yo o como tú que es Jenny o como Lupita o como Diana o como Adriana o como Milena o como Heidi o como, bueno, todos los que estamos aquí, no digan, listo, ya, voy a parar esto y voy a tener fuerza y voy a decir y voy a revelar. Entonces, para nosotros comprender mejor eso, entonces nosotros tenemos que tener una conciencia. Y conciencia es darse cuenta. Hay una conciencia que es buena y otra que es mala, pero lo que yo voy a hacer es que no voy a calificar. Simplemente me voy a dar cuenta. Por ejemplo, hay, digamos, hay familias donde la mamá se gastaba todo el dinero y era destrozón y destrozón y destrozón en la comida y se gastaba toda la comida y no guardaba nada y todo. Me traían una comida y ese día se la gastaba. Entonces, siempre vivían en escasez porque ya no sabía administrar el dinero. Entonces, en un día especial había mucha comida. La mamá era muy destrozón y se comían todo y al otro día no había. Entonces, los hijos dijeron, no, hoy voy a comer bastante porque mi mamá mañana no va a tener y entonces vamos a aguantar hambre. Y entonces ese patrón se repite y yo inconscientemente me como toda la comida por si mañana no hay. Pero eso es un patrón de la abuela. Eso es un patrón de la bisabuela. Otro ejemplo. Resulta que yo, digamos, un ejemplo, yo ahorraba todo el dinero y yo me economizaba todo el dinero y guardaba todo en una cajita. Y cuando menos pensaba, la abuelita llegaba y se gastaba la plata porque era una abuela conchuda y le decía al hijo, no, yo me gasté todo el dinero. Entonces, ahí hay un programa de escasez. Entonces, todos esos programas se van quedando en nuestro inconsciente. Sí, ¿aló? Sí, ¿aló? Hi, my name is Kim Basis, thank you, how are you? Hi, how are you? At this moment, I can speak with you. Can I call in 50 minutes? Ok, thank you. Bueno, entonces, ¿qué otro ejemplo? Lo más importante es que identifiquemos los patrones de cada familia. Por ejemplo, cuando estábamos, digamos, en determinadas, ¿qué memorias te quedan a ti que tú tienes? ¿Cuál es esa fidelidad familiar? Tu mamá era gorda, entonces, como tu mamá era gorda, a ti te da vergüenza ser delgada y ser bella. Entonces, eso también hace que nosotros tengamos ese conflicto. Entonces, en ese árbol genealógico, eso es un árbol, y ese árbol, entonces, ¿qué da un árbol? Si usted siembra manzanas, ¿qué le da el árbol? Si usted siembra manzanas, ¿qué le da el árbol? Le da manzanas. Y si usted siembra peras, ¿qué le da el árbol? Le da peras. Entonces, a ver. Entonces, la raíz Esta raíz va a dar lo que tenga la raíz Porque nosotros, si sembramos manzanas, recogemos manzanas. Si sembramos peras, recogemos peras. Es como por lógica, digámoslo de esta manera. Entonces, nosotros vamos a replicar lo que esté en esta raíz. Por eso, es muy importante que no nos castiguemos, sino digamos, yo tan de malas, a mí qué me pasó. Yo trato y trato de adelgazar, pero es que hay algo, aguanto hambre. Entonces, lo que estás haciendo es que te estás castigando. Entonces, lo más importante es no ver la obesidad como un castigo, sino verla como algo bueno. Y como decir, empezar a mirar, oh, qué bien. Bueno, ahora voy a empezar a experimentar la vida de una manera diferente. Pero basta ya, basta ya, basta ya, porque yo quiero crear mi propio árbol. Y cuando yo creo, y cuando yo creo otra semilla, entonces, si yo creo otra semilla, yo puedo crear una nueva raíces. Pero para crear unas nuevas raíces, yo necesito hacer un trabajo interno en mi ADN. Por eso es que este trabajo no es tan sencillo, porque esto está en las células. Es un poquito, digamos, un poquito, tengo que enfrentarme al árbol, tengo que ser la rebelde, tengo que ponerme, hay algo que me diferencia. Es como cuando todos somos ovejitas, pero está la oveja negra de la familia. Es como cuando todos somos, las ovejas todas son blanquitas, pero la oveja negra de la familia es la que cambia los árboles. Y la oveja negra de la familia no es tan mala. La oveja negra de la familia lo que está haciendo es que tiene que enfrentarse a todo un asunto transgeneracional. La oveja negra de la familia lo que está haciendo es que tiene que enfrentarse a todo un asunto transgeneracional. Es porque en tu árbol, averíguate con tus abuelas, si ellas ya se murieron, antes de acostarte, puedes pedirle a tu abuela que te dé información. Mira, esto de lo árbol geneológico funciona, a veces funciona hasta en los sueños. Por eso es que es muy importante estar conscientes. Mira, el transgeneracional es un tema que yo lo estoy manejando hace ya más de cinco años. Cuando me di cuenta de que tenía un programa de bancarrotas, entonces yo decía, pero yo no entiendo por qué yo tengo tanta bancarrota, yo no entiendo por qué yo me quiebro tanto, yo no entiendo por qué tengo depresión, por qué abandono, por qué empiezo de cero, por qué me consigo gente que me traiciona, porque a mí también me pasó. Entonces, me empecé a investigar acerca del transgeneracional. Para mí el transgeneracional no es un tema nuevo. Para mí, yo ya llevo más de cinco años estudiando esta parte de lo que es el transgeneracional, el árbol geneológico, cómo funcionan mis descendientes. Y a cada problema que tengo, le hago una biodescodificación o le hago una decodificación. Y eso es lo que yo trabajo en mis coaching. Mi coaching son, digamos, trabajo técnicas de la programación neurolingüística, trabajo técnicas como la biodescodificación, trabajo técnicas como el transgeneracional. Tengo en cuenta que hay una ciencia nueva que se llama la neurociencia y me dice que es una herramienta que yo tengo que tener para aprender a entender mi cerebro y que mi cerebro no me deja cambiar porque no quiere que yo sufra el dolor y que es mejor tapar los conflictos y no resolverlos. Pero también aprendí que yo puedo crear líneas de tiempo diferentes con la física cuántica. La física cuántica dice que nosotros podemos cambiar nuestro ADN con las frecuencias de las palabras y con las frecuencias de los sonidos y que yo puedo crear líneas paralelas, que yo puedo crear. Este árbol es de manzanas, pero si yo aprendo a crear una nueva conciencia y aprendo a entrenar mi cerebro y aprendo a trabajar con el transgeneracional, yo puedo crear lo que yo quiera crear. Entonces, eso me gustó porque aquí estamos hablando de dos líneas de tiempo. Aquí, mira, aquí ya está involucrada la física cuántica. Porque las líneas de tiempo existen y las líneas de tiempo existen porque hay un observador. Y ese observador está comprobado científicamente. Hay por ahí muchos videos acerca del observador. Lo que yo observo, yo creo. Y si yo lo observo de una manera consciente, yo puedo crear una nueva mujer en mí que sea delgada, que sea saludable, que sea bella. Pero tengo que empezar a educarme, tengo que empezar a, ¿cómo se dice? A aplicar estos conceptos. Entonces, el problema más difícil hoy es enfrentarme con ese árbol. No puedo, yo no puedo ver las alertas, los llamados de atención, porque a mi árbol geneológico no le conviene cambiar algo. Y cuando hablo de mi árbol geneológico, está en el cerebro inconsciente. Y cuando hablo en el inconsciente, hablo del cerebro reptiliano. Y cuando hablo del cerebro reptiliano, él es muy perezoso y a él no le gusta cambiar porque lo hacen trabajar. Entonces, él lo que hace es que repite y repite por mandato. Y entonces, no bebes ni puedes escaparte de él. Entonces, es un deshonor. Es como decir, es que mi árbol saca manzanas, es que mi árbol saca peras. ¿Y ahora yo qué quiero sacar? Bueno, yo quiero sacar, no sé, qué fruta quiero. Bananos. Yo ya quiero hacer un árbol de bananos. ¿Qué va a pensar mi árbol? ¿Lo puede ver, Jenny? ¿Lo puedes ver? El árbol da manzanas. Mi árbol da peras. Pero yo, Maribel de Acardona, me voy a revelar. Y no voy a seguir cosechando ni manzanas ni peras. Y voy a crear cosas nuevas. Se reveló Maribel de Acardona. Ay, entonces a usted ya no le gustan las manzanas. No, no me gustan las manzanas. Yo tampoco me doy cuenta cuando subo de peso. Ah, bueno, es que no sé si me están llegando los avisos. Ahorita leo, Jenny, para que hablemos. Claro, mira, aquí hay una diferencia. Y como yo ya no quiero seguir cosechando manzanas ni peras, mis abuelos están furiosos conmigo. Mírala, mírala como se cree, claro, como ya se fue para Estados Unidos y como ella ya habla inglés y como ella ya es estudiada, entonces ella, nosotros los pobres, no nos mira. Mírala ya como, claro, ella como ya se hizo arreglar su cuerpo y como está de bonita y mírala, si nosotros todos somos huecos y yo me arreglé los dientes y mírala, no le quedó ni tan bonito porque se quitó el huequito que ella tenía. Porque ese huequito era por herencia. Mi papá lo tiene, mi mamá lo tiene, mi hermano lo tiene y todos nos queda faltando un diente acá. Y yo, uy, me lo hice arreglar y me puse la sonrisa diferente. Entonces, ¿qué me dijeron? No, antes le quedaba más bonito el huequito porque entonces ya no le soy fiel a mi herencia porque la herencia era que todos teníamos unos dientes separados y que parecíamos huecos. Mi hermano tiene un hueco aquí grande a todos. Entonces, claro, ah, no, pero es que, claro, como ella ya no es gorda y aquí todos somos gordos, entonces usted ya no es, ya no nos cae bien a la familia. Ay, ¿entonces qué? Yo mejor quiero ser amiguita de ustedes y me quedo cosechando manzanas podridas, huelen feo, están mal, pero yo me las voy a seguir cosechando porque pues es lo que hay en el árbol. Y entonces nos volvemos sumisos, idiotas, estúpidos y repetimos y repetimos patrones porque hay que se le fiel al árbol. Con esto, color incolorado, he terminado y sigue más del árbol. Se queda, el cerebro es un experto en repetir este patrón. No es fácil, si fuera fácil, esto estaría lleno, pero como estamos trabajando en nosotros, vaya que le pongo un video de otra cosa y verá que mataron a no sé qué y está lleno de sangre. Esto tendría 50.000 vistas, pero como estoy hablando de que tengo que trabajar en mí y de que esto es un proceso, entonces dicen a qué peso. Cerremos esa computadora que ya estoy cansada. Listo, el cerebro es un experto en... El cerebro es un experto en no dejarte cambiar. Y si cambias, eres la mala de la casa. Y si cambias, eres el patito feo de la casa. Y si cambias, eres la oveja negra de la casa. Y si cambias, eres... No te queremos en el árbol y entonces te echan. Y eso es lo que está pasando. Y por miedo a que nos echen, entonces nosotros nos aguantamos. El amor que nosotros le tenemos, que un hijo le tiene a su madre, la honra en todo. Nosotros honramos. Mira, en este momento mi papá está acá y yo lo estoy honrando, comiéndome el arepe, el chorizo, el chocolate, el buñuelo, todo. Y yo me estaba tomando un batidito, un chocolatito, un batidito, pero no, él me ganó a mí. Él me ganó, él me devolvió, él me hizo comer. Él me hizo comer lo que él come porque yo le quiero caer bien a mi papá. Si la madre quiere inconscientemente, también nos da. Bueno, no sé si con esto ya creamos conciencia. Despertar duele. Mucho, 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 mucho. Es demasiado. Despertar duele. Ya no me cabe más acá. Como no me cabe más acá, mañana vamos a hablar de otro tema. Mañana voy a colocar este tema. Y este tema se va a llamar Despertar duele. Despertar duele. Duele, sí. Con el sobrepeso, más todavía. Despertar duele. Te miras al espejo. Te miras al espejo y dices, ¿cuándo me engordé 20 libras? ¿Cuándo me engordé 40 libras? ¿Cuándo me engordé 50 libras? Qué horror, qué espanto. Y no quiero ni siquiera levantar la mirada. Y no quiero ni siquiera mirarme en el espejo porque me abandoné tan horrible que no quiero. Y enseguida voy a despertar y voy a tener un conflicto con toda mi familia porque voy a hacer un cambio. Me cambié hasta los dientes y me cerré este diente que lo tenía separado. Y hasta he recibido eso de que me tapé lo que me identificaba como que me heredera de la familia. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces, y no, y yo como estoy bien así, con mis dientes así, ¿qué importa? Entonces, vamos haciendo cambios y a la gente no le van a gustar los cambios que vas a hacer, Jenny. Lupita, a la gente no le van a gustar los cambios que vas a hacer porque vas a ser diferente a la familia, porque vas a crear una diferencia. Pero después, cuando tú digas, bravo, lo logré, van a decir, esa era la verraca, esa era mi hija. Yo sabía que mi hija iba a triunfar, yo sabía que mi hija era una verraca, yo sabía que mi hija lo iba a lograr. Pero después de cuánto tiempo, mucho. Cuenta de que te has deformado, te has deformado, que tu cuerpo utiliza mayor espacio del que ocupa antes. Cuando te das cuenta que estás como una vaca fea, vieja, abandonada, entonces dices, wow, ¿yo qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, no te preocupes, entonces, tranquila, los invito, tengo una amiga que se llama Milena Simoes, ella es mi coach en la parte de salud, porque la verdad que yo en la parte de salud no sé mucho de comidas, yo sé de la parte emocional, pero yo no sé de la parte de la salud, entonces, yo siempre he trabajado con ella, pero Marimena no quiere, no quiere, no quiere, no quiere, pero ella va a empezar un reto el lunes. Entonces, el reto se trata, yo ahorita voy a poner la foto, el reto se trata de que nos podemos ganar mil dólares al que más porcentaje de su peso logre bajar, pero lógicamente no voy a bajar de peso comiendo buñuelo como estoy comiendo con mi papá, ni comiendo chorizo, ni comiendo todo lo que a mi papá le gusta, entonces, yo lo invité a él a que fuéramos donde Milena, y le gustó el reto a mi papá también, y entonces vamos a empezar un reto a cuidarnos él y yo, a ver si lo meto en mi bando, porque hay dos bandos, el bando de mi papá que tiene una mentalidad, que tiene una forma de ser, que es terco como un caballo, que tiene 80 años y a él no lo va a hacer cambiar nadie, y él se va a morir comiéndose su grasa y prefiere morirse de enfermo porque tiene una ulcera gástrica y duró dos meses en el hospital, que cambiar, pero yo con mi inteligencia, con mi cariño y con mi amor, lo puedo persuadir y le puedo decir, papi, vamos a empezar a cambiar ciertos hábitos alimenticios porque tanto chorizo nos hace daño, entonces, ¿por qué no nos comemos uno en la semana? porque hoy me hizo ir a comprar unos buñuelos, entonces yo le dije, no, entonces si yo desayuno buñuelo, el buñuelo es una cosa así, para, Lupita te voy a mostrar el buñuelo que querías conocer, el buñuelo. Lupita, vea, mire que es que no es fácil, vea, mi papá come esta arepa antioqueña, arepa antioqueña, estas son unas arepas, quieto Tony, esto es maíz, ¡ay! ya, córrate para allá, lo ve que no se le tire, ¡ay! es que vea, ya sé por qué Tony se tiró, porque miren, miren estas arepas, es una arepa antioqueña, y entonces mi papá se la come con este chorizo, este es un chorizo colombiano, y estos chorizos tienen, ¡ay! cuánto tiene calorías, yo ya no veo, 180 calorías, más, la arepa tiene, ¡ay! no veo, 100 calorías, 230, más este buñuelo, no les miento, miren el buñuelo acá, esto es un buñuelo, y esto tiene 360 calorías, yo pregunto, yo voy a adelgazar comiéndome este buñuelo diario, y tres buñuelos al día, más el chorizo, más la arepa, ¿ustedes creen que yo puedo lograr adelgazar? no puedo, entonces tengo que aprender a cuidarme, pero vuelvo e insisto, tengo que aprender, no estoy diciendo que lo dejemos, porque esto es muy rico comerlo, esto es delicioso, pero podemos disminuir y aprender a combinar los alimentos, aprender a combinar, voy a poner esto, entonces les cuento que el lunes vamos a empezar un reto, lo voy a empezar con, con, con Milena, no sé si Milena está por aquí, Milena, Milena Simoes, voy a empezar un reto con ella de 30 días, ahorita les coloco la foto después, de 30 días, donde el premio, el premio va a ser de mil dólares, ay, mil dólares, bravo, mil dólares para el que baje, más porcentaje de peso, de su peso, de su propio peso, de su peso, de su peso, Lisa, Lupita, hola, ¿cómo estás? entonces Jenny, Lupita, Sara, Adriana, Diego Ruiz, Marco Cardona, Jesús, no importa que no vivan aquí en Estados Unidos, podemos trabajar ese reto por internet, yo voy a hacer la asesoría emocional para hacer la parte de biodescodificación y ayudarles en la parte transgeneracional y Milena va a hacer la parte de las comidas, de la dieta y de cuál es, digamos, como ese, ese proceso alimenticio que tenemos que ver, mi papá le gustó y mi papá va a entrar, vamos a ver, qué, cómo me va con el reto, porque el mayor reto mío es mi papá, o sea, si yo logro que mi papá cambie un poquito sus hábitos alimenticios, come mucho pan, él tiene diabetes, es insulino dependiente, yo le aplico la inyección por tres veces al día, quieto Tony, sálgase de ahí, sálgase papi, o que Tony está por aquí abajo, entonces, las personas que estén interesadas, háganmelo saber, vale 20 dólares inscribirse en el reto, ya, yo les diría, pues, como los detalles, o de pronto esta semana hago un video con Milena para que ella les explique de qué se trata, o yo también puedo hacer un video especialmente para el reto, empezamos el lunes, queda este video todos los días a las 11 y 11, donde yo les voy a explicar cómo hacer su propia biodescodificación y cómo trabajar esto, despertarse duele, mirarse en el espejo duele, pero sí podemos crear un árbol diferente, yo ya no quiero manzanas, yo ya no quiero peras, quiero plátanos, y a mi papá no le va a gustar, no, a él no le va a gustar, porque él quisiera que yo quisiera, que yo quisiera, siguiera con las manzanas, pero con mucho cariño y con mucho amor podemos cambiar, sí podemos cambiar, esto ya está comprobado científicamente, que podemos crear un árbol de lo que nosotros queramos, siempre y cuando nosotros seamos conscientes y podamos darle gracias a las memorias, pero no repetir esas memorias, porque esas memorias están llenas de manzanas podridas, y yo no quiero tener más manzanas podridas en mi vida, yo no quiero tener más enfermedades en mi vida, yo quiero ser una mujer sana, entonces la enfermedad es un algo que yo lo puedo trabajar, y la obesidad, yo puedo ganar 10 años de vida más si me cuido en lo que es lo que yo como, entonces eso ya es un reto grande que tengo, si está interesado en participar en el reto, házmelo saber, vale 20 dólares la entrada, y se gana mil a la persona que más porcentaje de su propio peso haya logrado bajar en los próximos 30 días, nos quedan 30 días para hacer ese cambio, mi papá va a entrar, entonces yo estoy contenta porque ahorita yo ando feliz también con él comiéndome todo lo que yo quiero, pero les voy a contar un secreto, no he subido de peso, bajé a 138 libras, que era lo que habíamos cuando me fui de vacaciones, hoy hace un mes estoy de vacaciones y no he tenido rebote, y cuál es mi promesa, mi promesa es ganar autoestima, perder peso y no rebotar, y ya logré no tener efecto rebote, porque antes me comía cualquier cosa y rebotaba, entonces eso también se los quiero enseñar, cómo bajar de peso, pero no tener efecto rebote, ya lo estoy viviendo, ya llevo un mes que hace que salí de vacaciones, estoy en vacaciones todavía porque mi papá está aquí, y estoy en vacaciones, y no he tenido efecto rebote, hoy me pesé, y hoy pesé 138 libras, que fue el peso con que me fui para Colombia, hace exactamente, hoy hace exactamente un mes, entonces en mi vida lo estoy viviendo, lo estoy experimentando, estoy enseñando esto, esto es lo que yo trabajo con Miss Coaching, así que si necesitas ayuda, aquí estoy yo, yo te puedo ayudar a entender cuáles son esos programas que traes a nivel inconsciente, y te ayudo a decodificar a nivel personal, ya eso es un coaching privado, porque aquí doy la información, sé que te he ayudado, pero a nivel personal ya es de otro nivel, o sea, ya es algo mucho más privado, bueno, voy a ver qué me escribieron, ayúdame a compartir el video, a la hora de venir a compartir, se me había olvidado, pero ya compartí, este, compartir, 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 mañana, ya les voy a decir que vamos a ver mañana, primero voy a leer lo que me, lo que me escribieron, yo no sé si lo compartí, donde yo tenía que compartirlo, listo, mañana que vamos a hablar, para cerrar ya aquí, mañana vamos a hablar de despertar, vale, te miras en el espejo y dices, wow, qué mujer tan fea la que está aquí en el espejo, no me gusto, y mientras que no te gustes, vamos a tener ahí un problema, entonces vamos a empezar ya, a ir integrando los conceptos, voy a empezar a ver, ¿quién me escribió? Dice Jenny, Rocío, Jenny, 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 hola, ¿cómo estás? Me dice que si se escucha bien, yo tampoco me doy cuenta cuando subo de peso, claro Jenny, no te das cuenta cuando subes de peso, porque tus ancestros no quieren, pero nada más el hecho de estar aquí todos los días a las 11 y 11 con María Imelda, ya empezaste a crear consciente, esto, este evento, por eso el 11-11, 11-11, 11-11 son unas puertas que están abiertas, y que estas puertas, el que las ve es porque nosotros ya tenemos ganas de decir, basta ya, basta ya, por eso Jenny estás ahí, porque ya estás, tu inconsciente ya está diciendo, ya, basta ya, no quiero repetir más historias de las mismas manzanas podridas que le dieron a mi abuela, mi bisabuela, mi tatarabuela, y yo ya no quiero que mis hijos tengan esta misma descendencia, ya, basta ya de manzanas podridas, entonces, esto quiere decir el 11-11, 11-11 es darme cuenta que hay otra salida, hay otra puerta que yo puedo entrar, hay otra puerta, pero la única puerta donde puedo hacer un cambio es en mí, por eso es que estamos aquí, trabajando todos los días, las 11-11, bueno, Jenny cuéntame que aprendiste hoy, Jenny dice, traiciones, como no se traicionan a un amigo o a otras personas que aman, claro, nosotros se supone que no traicionamos, pero sí traicionamos cuando repetimos patrones y nos dejamos que nos traicionen y nos hacemos los bobos, y antes de empezar la relación ya sabíamos, pero como hay un programa de traición, repetimos traiciones, ¿cuántas traiciones has tenido? revisa tu árbol, revisa tu historia, y te vas a dar cuenta de que has repetido y repetido patrones de traición, Diego Ruiz, hola Diego, ¿cómo estás? Diego siempre, siempre está acompañándonos, pero no nos pone un hola, hola Diego, Diego, ¿de dónde eres? Diego Ruiz, cuéntame de dónde eres, Diego, Lupita, mi amiga, bella y hermosa, bravo Lupita, eso, Lupita, me haces mucha falta, lo mismo que Marta, Marta ese día no aparece, Margarita Ramos, hola Margarita, ¿cómo estás? Marco Cardona, callado, no dice nada, no dice ni hola, Marco, José Rafael López, Jenny, Jenny dice que sí, Jenny dice, lo que sé es que quiero despertar, lo que sé es que quiero despertar ya, bravo Jenny, vas, ya estás despertando, si estás aquí, si no estás todos los días viendo los videos, si estás todos los días atenta a esta información, ya estás diciendo basta ya, podemos decir basta ya, no quiero más manzanas, piedras pudridas en mi árbol, quiero crear plátanos, y así le caiga mal hasta la tumba de la retumba, pero lógicamente eso no se hace con violencia, sino que vamos a aprender a trabajar con cariño y con amor, primero hacia nosotros mismos, y ese mismo amor lo vamos a trascender a nuestros abuelos y a nuestras abuelas, que eso lo vamos a ir aprendiendo en el reto, vamos como por partes, vamos aprendiendo paso a paso, pero si Jenny, vamos a hacerlo, lo mismo Jenny, te invito a que participes en el reto con Milena, el reto vale 20 dólares, y vamos a hacer un plan de alimentación también, porque lógicamente hay que cuidarse también en la alimentación, Jesús Santana, hola, ¿cómo estás? Mari Peña, hola, ¿cómo estás? Bueno, yo creo que ya leí todos los, Lupita, hola, buenos días, no adelgazas porque eres fiel a tu árbol, y Diego, a los novios le gusta la publicación, listo, terminé por hoy, muchas gracias, mañana nos vemos, mañana vamos a mirar, despertar duele, y cuando te miras en el espejo, peor, porque dices, ¿qué es esto Dios mío? Ya no quiero ser más fiel, y vamos ya a cerrar lo que es esa fidelidad familiar, ya mañana cerramos ese, esa brecha, ese capítulo de yo no quiero ser más fiel, y quiero mejor empezar a crear mi propio árbol, pero como voy a recibir tantas críticas, como voy a recibir tantos no, entonces yo me tengo que fortalecer, para aprender a ser la ovejita negra de la familia, porque como todas son blanquitas, todas hacen lo mismo, con esas no hay ningún problema, el problema es con la oveja negra de la familia, pero mañana vamos a hablar de la oveja negra de la familia, esa ovejita negra, todos, oveja negra de la familia, la oveja negra de la familia, la que es delgada, linda, bella y hermosa, la oveja negra que es millonaria, la oveja negra que es saludable, la oveja negra que es feliz, la oveja negra que se quitó el diente aquí, que lo identificaba como una familia, y ya se cerró los dientes, eso es todo broso, y se ve rara, y se ve fea, bueno, mañana nos vemos, chao, ayúdenme a compartir el video, chao. Chao. Chao.